Ayer se dio finalmente a conocer el número de inflación como habíamos anticipado, 5,1. La bola de cristal tenés, Lantos. Viste, mejor que Massa, porque Massa había dicho que iba a tener un 4 adelante. Así que tenemos información más fidedigna que el propio ministro de Economía. Obviamente que el número total asusta y es como muchos recordaron, la inflación más alta desde el final de la hiper, la inflación más alta en 30 años. Lo cual es absolutamente cierto, es un dato de la realidad. También es cierto que fue un año donde el mundo tuvo su inflación más alta en décadas. Para poner en perspectiva, la inflación en otros países se multiplicó por 4 o por 5. En la Argentina se multiplicó por 1,8, por así decirlo. Que es menos que lo que la duplicó Macri en su momento. Macri agarró 26 y dejó 53, que es más del doble. Obviamente, también habrá que ver qué pasa este año. Si se logra volver a bajar, eso va a dar una comparación punta a punta un poco diferente. A ver, no es una buena noticia en absoluto. Me parece que hay que ponerla en perspectiva. Por esto mismo que hablábamos ayer de los argumentos que está utilizando la oposición de cara a este año electoral. Macri ayer en Mar del Plata, ahora en un rato Carla nos va a cantar más en detalle, pero volvió sobre este latiguillo de este es el peor gobierno de la historia, que es una manera de lavar la cara de su propio mandato. Entonces, me parece que hay que poner en ese sentido las cosas en perspectiva. El gobierno de Mauricio Macri, sin una pandemia que obligó a la emisión de una cantidad de dinero muy importante, esto en todo el planeta, para suplir déficits que no estaban en los planes, se construyeron hospitales, se compraron vacunas, se tuvo que dar ayuda a quienes tuvieron que permanecer con sus locales cerrados, a quienes no pudieron ir a trabajar. Después podremos ver en cada país, en cada lugar, qué decisión se tomó al respecto. La Argentina, en ese sentido, y los programas que presentó en su momento para pagar sueldos, el IFE y demás, están considerados como de las mejores reacciones que se ha tenido ante esa etapa de la pandemia a nivel mundial, por estudios de la OIT, por estudios de la ONU y demás. La ciudad de Buenos Aires, por el contrario, no baja un mango, no baja un mango para sus comenceantes ni nada. Pero a lo que voy es que hay que tener en cuenta eso a la hora de pensar por qué hay inflación récord en todo el mundo este año y por qué también la hay en la Argentina, la enorme emisión que se hizo durante la pandemia. Y luego lo que fue la suba empinadísima de los valores de los alimentos y de la energía en el primer semestre de este año, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, que también empujó los números de inflación en todo el planeta a niveles que no se veían desde la década del 80, desde la década del 70. En ese contexto la Argentina además tuvo una corrida que duró casi dos meses, que coincide con los dos meses de mayor inflación de este año, julio y agosto, arriba del 7%, cuando parecía además que íbamos a seguir en 8, 10, 12, 15% mensual, escenario que finalmente no se corroboró, y todo este escenario es el que termina dando este número que da cerca del 95%, arriba del 94, muy cerca, también hay que decirlo, del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ayer en las redes había un montón de periodistas, influencers, dirigentes de la oposición, echando sorpresas sobre los números de los últimos dos meses y hablando de una nueva irregularidad en el INDEC. La verdad es que más allá de algunas divergencias, la mayoría de los índices provinciales, todos los índices provinciales, e incluso el de la Ciudad de Buenos Aires, que está diseñado por un equipo técnico muy lejano desde lo ideológico y lo político de este gobierno, son congruentes, con lo cual podemos decir que esta inflación del 90 y pico, que obviamente en algunos rubros fue por arriba del 100 y que en otros fue por abajo, porque así se construyen los promedios, pero que esta inflación del 90 y pico es bastante fidedigna, que el número representa bastante bien lo que se vivió en las góndolas, en las vidrieras, en los consultorios y en todos los lugares donde, en los alquileres, en los colectivos, en los subtes, en los trenes, etc. Digo, esto para poner un poco en contexto, porque sin ninguna duda es un número malo, sin ninguna duda muchísimos argentinos, probablemente la mayoría, no tuvo aumentos en sus ingresos de esa magnitud este año, apenas pudo empatar o quedó un poco por abajo, y si quedó un poquitito por arriba no lo siente, porque viene desde hace tantos años remando de atrás, que ya no, ese 1 o 2% que se le puede ganar marginal no se siente tanto. La apuesta del gobierno es que en los próximos meses esto se acentúe, lo hablábamos, si se cierran paritarias del 30 para el primer semestre, que eso incluiría alguna primera cuota en enero o febrero del 10%, con una inflación alrededor del 5%, bueno, ese mes se va a ver, los meses que caigan esas cuotas se van a ver algunas recuperaciones del salario. Esto, para que tenga un efecto denserio, sensible, tiene que extenderse en el tiempo, es decir, que siga bajando la inflación y que las paritarias sigan en un nivel más alto que el de los precios, lo cual todavía está muy por verse. Pero insisto en esto, poner en contexto los datos, entenderlos mejor y no caer en la trampa de la autoflagelación que propone la oposición y en la que caen a veces algunos sectores del oficialismo, porque ayer también salió el decreto de llamado Extraordinarias, con una agenda muy ambiciosa, un poco lo que se le viene pidiendo a este gobierno desde hace mucho tiempo, y por otro lado tenemos una campaña a la vuelta de la esquina y no se puede ni ir a una batalla de frente contra los sectores concentrados de poder, ni ir a una campaña presidencial que se pretende ganar con un gobierno cascoteado. Pero todos sabemos las deudas enormes que hay, todos sabemos los errores que se cometieron, todos sabemos la cantidad de vueltas atrás que hubo y las hemos denunciado cada uno de ellas acá en el destape, pero me parece que con la llegada de este nuevo año es momento de tratar de cerrar posiciones, de reforzar más las coincidencias que las diferencias y de conducir al peronismo y a la Argentina hacia un lugar productivo a partir de diciembre de este año y no a la otra opción, porque cuando decimos democracia o mafia lo que queremos decir es que si en las elecciones no gana la democracia nos va a gobernar por mucho tiempo la mafia y ahí esa, no tengo ninguna duda, que es una opción mucho peor. Sí, a ver, estoy de acuerdo con todo, ¿no? Le ha tocado un contexto muy difícil a este gobierno, este es un problema mundial que tenemos y obviamente hay otros países que tuvieron un crecimiento de la inflación muchísimo mayor que la Argentina, porque bueno, la Argentina también partía de una base muy alta, ¿no?, de inflación y era, o sea, crecer en la misma proporción hubiera sido una catástrofe. Tener casi un 95% de inflación anual es un golpe duro, es un golpe duro, porque es muy difícil, es un número altísimo. Se logró evitar el cachetazo simbólico del 100% de inflación, que si eso hubiera ocurrido la verdad es que creo que hoy todo sería incluso más grave, ¿no? Más allá de que son cinco puntos los que te separan, o sea, estás ahí más. Es que de hecho yo vengo viendo cómo, si bien usan siempre el ataque al gobierno por el tema de la inflación, tuvieron que ir bajando un tono cuando vieron que los números no iban a llegar al 100%, digamos. Evidentemente tenían una estrategia pensada para ese 100% que finalmente no llegó. Ahora bien, evidentemente el tema de la economía se va a entrelazar constantemente este año, que es un año electoral y es obvio que esté la economía, pero con el debate también por el Poder Judicial que va a ser el otro gran debate. Hoy la etapa de Clarín se divide, digamos, en títulos grandes, están dos, la inflación con título catástrofe y el tema de Shakira, ¿no? Que está todo el mundo escuchándolo con pizarra rápido y demás que le pega bastante a Piqué y todas esas cosas. Bueno, por un momento pensé que le pegaba a Rosati. No, 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 pero no me parece que el título de inflación sea por el número de inflación en sí, sino por formar parte de la estrategia también de apriete en el Congreso de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de un Massa candidato, ¿no? Entonces, también intentar erosionar a Massa, intentar molestar a los diputados del masismo y también presionar desde esos lugares en lo que va a ser el debate por el juicio político a la Corte. Ayer Massa salió a reiterar que no va a ser candidato. Dijo, mi única carrera es contra la inflación, no me suban a ninguna otra carrera, sí. Sí, 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 sí. Digo, como un datito. En política nunca se sabe, ¿no? No, más vale, más vale. Pero bueno, uno, así como Macri, uno no los tiene seguros para nada. Ahora bien, evidentemente, los programas de control de precios funcionaron, son cosas que va a haber que mantener en el tiempo, y el gran desafío, además de ir bajando la inflación, es recuperar el poder adquisitivo, porque si vos efectivamente tuviste sectores que le pudieron ganar por poco a la inflación, probablemente hubo muchos meses en el año en los que perdieron contra la inflación, y en el promedio le ganaron por un punto, por dos puntos a la inflación. Pero, ¿qué pasa en todos esos meses donde en realidad estuvieron por debajo del indicador, no? Bueno, el gran desafío es que todos los meses se te ve igual o por arriba. Así es. Sí, ahí creo que también en lo que decías, Nico, con respecto a cómo impactar esto en la electoral y demás, sí, efectivamente, cuando decimos democracia o mafia, es que si gana la mafia perdemos la democracia, o perdemos mucho de la democracia, sin embargo, en estos años también siguió teniendo mucho poder la mafia, y hoy parte de lo que estamos teniendo como problema acá, Brasil, etc., tiene que ver con eso, ¿no? Que aunque ganemos, ¿qué hacemos con esto? Con ellos, digo, porque la polarización está absolutamente planteada. Entonces, que hoy Carla traiga la tapa de Clarín, y además voy a hacer así como publicidad del Twitter de Carla, que viene haciendo un hilo sobre las tapas. Sí, ahora los voy a sumar. Sí. De este año. Digo, ahí también, digo, esta es operación siempre de Clarín, la tapa de Clarín es siempre una potencial amenaza, ¿no? Cuando vos tenés espalda, de alguna manera le podés regular la tapa a Clarín. Cuando vos te quedás solo, Clarín puede operarte con sus tapas y efectivamente presionar decisiones. ¿Por qué es la mafia? Sí. Entonces, me parece que parte del gran problema que tenemos, que es algo que ya sabemos, pero que no nos deja de preocupar, es que aunque resolvamos algunas cuestiones que son estructurales y que es hasta necesario poder decirlas antes de llegar a un cierre de listas, que es la autocrítica, más allá de los factores externos, es, bueno, aunque hagamos todo lo que hagamos, que hacemos con ellos, y que no es de nuevo, hola Majul, hola Feynman, no los estamos amenazando, lo que estamos diciendo es, lo que ustedes están haciendo y los sectores que ustedes representan, van en contra de la democracia y aunque ganemos una elección, eso no queda neutralizado. Sí, y me sumo, Gia, a lo que decís, porque la mafia tiene varias patas, ¿no? Una, por supuesto, es la judicial, pero también hay un ampliado multidimensional en el cual hay empresarios, medios de comunicación, entonces que la inflación no quede solamente adjudicada a la cuestión de las malas decisiones o macroeconómicas del gobierno nacional, que no quede solamente adjudicada al proceso inflacionario a nivel mundial, acá están involucradas también las empresas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, que no quede solamente en lo que puede haber dependido exclusivamente de una medida gubernamental, me parece que es un buen momento también para hacerse cargo, si vamos a recoger el guante, recojamos el guante también de lo que pasa por atrás de las empresas, que son las salidas del Poder Judicial, que son las salidas de los medios económicos, que después, bueno, las ganancias desorbitantes, las podemos ver en los informes que hacen también Ari, que hacen Franco, todos los años, y que cuando se les pide algún tipo de responsabilidad con los precios, son los primeros en soltar la cuerda. Entonces, digo, que esto que implique, podemos llegar a ganar las elecciones, pero la estructura que deja la mafia judicial sigue existiendo, va a pasar lo mismo con otros sectores, que nadie vota, que hay que seguir, digamos, poniendo en juego y discutiendo permanentemente. La elección cambia a quienes están en el Poder Ejecutivo, todo el resto se mantiene, y eso me parece que es lo más problemático. Sí, en base a lo que tiene que ver con la pelea, ¿no?, contra la mafia judicial y esta serie de proyectos que se anunciaron, ¿no?, en el día de ayer, hay una serie de iniciativas que van de vuelta, ¿no?, con el foco en el Poder Judicial, y lo cierto es que se trata de los mismos proyectos que están todavía en el Congreso, no es que hay novedad con respecto a eso, digo, está el proyecto de reforma de la Corte, es el que se aprobó en el Senado, tiene media sanción, que es el que le eleva a 15 miembros, está también, que tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura, que es esta ley que en su momento había gobernado la Corte, y como no se llevó a sancionar en el Congreso, la Corte lo tomó por asalto directamente al Consejo de la Magistratura, pero también es el mismo, que también tuvo media sanción y que eleva el número a 17 miembros del Consejo de la Magistratura, y después también se vuelve a insistir con el envío del pliego de Rafecas para que se apruebe en el Senado, pero se necesitan los dos tercios de los votos en la Cámara Alta. Entonces vamos a encontrar nuevamente contra esta serie de obstáculos que va a poner la oposición, es difícil que eso cambie, ¿no? Sí, yo ahí analizando un poco los 27 proyectos que incluyó el gobierno en el llamado Sesiones Extraordinarias, que en realidad son más porque algunos ítems incluyen varios proyectos como creación de universidades nacionales, pero básicamente creo que se puede dividir ese número de iniciativas en tres grandes grupos. Uno tiene que ver con justamente la agenda judicial, y ahí entraron todos los temas que estaban, si se quiere, en la cartuchera, que venían o que habían sido empezados a tratar y no habían avanzado, o que se habían hablado pero no se habían presentado, y como vos bien decís, ahí está Rafecas, ahí está el Consejo de la Magistratura, ahí está la ampliación de miembros de la Corte, el tratamiento de juicio político a miembros de la Corte Suprema, y abro un paréntesis, y no está también el pliego del quinto juez o quinta jueza, porque hay un ítem que dice que el Senado trate el pliego de Rafecas y otros pliegos que pueda mandar el Poder Ejecutivo. Que podría ser un embajador, podría ser un juez de... También podría ser el quinto miembro de la Corte. Pero cuando uno ve que el gobierno se está poniendo al día con los pendientes de la agenda judicial, uno de esos pendientes es proponer a alguien para ese quinto lugar que quedó vacante cuando se jubiló Elena Hayton de Nolasco. Yo ayer pregunté y me dijeron, la verdad no sabemos, a mí ese ítem me suena que el gobierno va a tener pronto una candidata para poner también sobre la mesa. En su momento lo que decían desde Justicia era, ¿para qué vamos a poner un nombre que no vamos a tener los votos para aprobarlo y que va a ser linchado mediáticamente? Sería como desgastarlo. Esa era un poco la explicación de por qué no estaban proponiendo a la reemplazante de Hayton de Nolasco. Recuerden que la Corte está con cinco miembros desde que se jubiló, la única mujer que había en el alto tribunal. Así es, hoy el escenario es otro y podría aparecer un nombre ahí para meter presión. Después hay un segundo grupo de leyes que creo que son las leyes económicas, las que viene impulsando Sergio Massa. Ahí tenés el blanqueo, ahí tenés el proyecto de ley de agroindustria, que está en el tintero desde hace varios años. Tenés la moratoria previsional. Bueno, en realidad la moratoria está en el borde, porque después está el tercer grupo de temas, que son los temas que creo que están puestos sobre la mesa para que la oposición tenga que pagar costo político por no tratar. Ahí está la moratoria, ahí está el colcero, ahí están las universidades, ahí está el tema que tiene que ver del acompañamiento del Estado a chicos que nacen con discapacidad, tiene que ver con el sistema de residencias médicas, un montón de temas que es muy difícil justificar, bloquear, y es parte de esta estrategia integral que creo o espero que tenga el gobierno para mandar esta serie de temas, mucho más amplio que lo que se esperaba en un primer momento, cuando uno se pregunta por qué están todos estos temas, para que reboten, no creo, creo que están porque se busca generar un efecto político que haga más difícil a la oposición. En general son los temas que son más horizontales en términos de ciudadanía y que cualquiera que lo vea le va a parecer una locura que no se traten. O sea, tienen una llegada más directa social. Sí, y que sin embargo algunos de los temas son los que ellos han tocado durante su gestión en materia de reducción de derechos. Hay que colaborar hasta donde les va a importar el costo, algunos sí, otros no. Sobre todo que ya universidades y moratorias ya lo bloquearon y la verdad es que no parecen haberse despeinado. No, pero yo no pienso tanto en que ellos vayan a cambiar, sino en el costo que tengan que pagar el día que haya que ir a votar. Pero ahí dependés también de cómo se posiciona el gobierno frente a eso y cómo logre capitalizarlo, porque si pasa como si nada, o bloquearon otro proyecto porque el gobierno malo, 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 quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia para buscar la impunidad de la jefa, si vos no tenés un discurso que contrarreste eso y que ponga en primer plano que hay un montón de gente que no se está pudiendo jubilar por culpa del macrismo o que no puede estudiar en sus provincias por culpa del macrismo, y ahí sí vas a tener un problema, porque va a rebotar y va a haber un montón de gente que se va a quedar sin lo que necesita y ni siquiera va a tener un efecto político eso. Así que ojalá, espero que haya una estrategia pensada también. Esperemos que sí. Tina lo planteó en reiteradas ocasiones, y de hecho puede ser que esta estrategia de la confusión de la que hablás, Nico, esté funcionando, porque cuando ellos hablan de que la sociedad los está reivindicando, en realidad uno no ve que haya crecido el número de votos que tuvo juntos por el cambio, por lo tanto mantuvo lo mismo, más o menos, que lo que tuvo cuando perdió las elecciones. A lo sumo, no redujo su base electoral, pero tampoco de momento la incrementó. Pero lo que ellos quieren hacer es hacernos creer que todo esto es un desastre, lo cual es una situación realmente dramática la que estamos viviendo, no vamos a decir que no, pero que es un desastre que ellos no tuvieron nada que ver, que con el dólar a 60 pesos cuando se fue Mauricio Macri éramos todos felices porque hoy está en, no sé, 300. Sin contarte que cuando ellos recibieron el gobierno el dólar estaba en 9 pesos. Entonces, claro, si vos me comparás 45 contra 300 y yo voy a decir, uh, la pucha, mirá que bien que estábamos con Macri. Pero si vos haces un análisis un poquito más histórico y no demasiado atrás en el tiempo, te vas a dar cuenta del desastre que hizo Macri. El tema es que ellos hacen esas comparaciones simplistas y superficiales para que nosotros no nos demos cuenta. Es una inmensa lavada de cara que están dándole a su propio gobierno. Y si te pones a pensar, ¿se acuerdan que antes el relato del macrismo empezó siendo la celebración de que fue el primer presidente que culminó su mandato? El primer presidente no peronista en culminar su mandato desde Alvear. Unos meses más tarde, cuando se empezó a empiojar la situación, el macrismo empezó a decir que no, que en realidad el gobierno de ellos terminó en agosto del 19, después de las PASO, y que todo lo que pasó después de las PASO ya no dependía de ellos. Y uno lee el hilo de Vidal del otro día, y pareciera que el gobierno de ellos terminó en el 17, en noviembre del 17. Y si además, Macri había dicho explícitamente que había que empezar a medir a ellos a partir de mitad del 2016, porque se acuerdan que se morfaron un semestre de estadísticas para no blanquear el efecto en la pobreza que tuvo la devaluación brutal que metió Prat-Gay. Entonces, ¿tenemos un mandato que duró un año y medio nada más? Sí. Para poder justificar, para poder mostrar como algo bueno lo que hicieron, tienen que circunscribirse a mostrar solamente un año y medio de los cuatro que gobernaron, porque los otros dos años y medio fueron un desastre. Bueno, no sé si se acuerdan, hace un tiempo Vidal había hablado maravillas de un pasado reciente al que deberíamos volver, y ese pasado reciente era 2010, ¿no? Entonces no tuvo nada que pudiera ella encontrar para destacar del gobierno de Mauricio Macri, que se tuvo que ir a la gestión de Cristina, sin decir que era la gestión de Cristina, donde vos te podías comprar una casa, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos tampoco están encontrando qué destacar. Lo que están encontrando es que pueden atacar a este gobierno, hacernos creer que con ellos estábamos mejor y que ahora estamos peor, y en esa ensalada mental intentar tener chances este año, por supuesto, pero no nos olvidemos, tuvieron, si no me falla la memoria, cuatro ministros de Economía, tres presidentes de bancos centrales, del Banco Central, o sea, no es que la economía yo le funcionó, para nada, ¿no? Tuvieron muchísimos inconvenientes, creció la pobreza, creció el desempleo, creció la indigencia, creció la inflación, pero bueno, como ahora estamos en un momento delicado, se aprovechan de eso, y eso es lo que en algún punto también tenemos que refrescar. Igual, Carly, convengamos que eso era parte de su objetivo, ¿no? Digo, su programa macroeconómico innecesariamente implicaba ese lado. Sí, pero te hace perder elecciones. No, claro, sí, te hace perder elecciones, pero por otro lado, te generan una construcción de sentido, por lo cual piensan que ellos no son culpables de esa situación. Y después también ver o tratar de prestar atención a algunas cuestiones que quizás no se ven o no se aprecian en el día a día, pero no significa que no existan. Cuando hablamos de que el país creció dos años seguidos por primera vez en muchos años y va camino a crecer tres años seguidos por primera vez en casi una década y media, cuando hablamos de una temporada turística récord, por supuesto, muchos me dirán, a mí eso no me llega. Pero está mucho más cerca de que te llegue cuando el país se acomoda y empieza a funcionar que cuando el país se cae a pedazos como durante los cuatro años del macrismo. Por supuesto que hay que redistribuir más, por supuesto que hay que redistribuir más, y esa es una deuda pendiente de este gobierno, que si no la salda ya mismo va a tener serios problemas políticos. No estoy negando el enorme déficit en ese sentido que ha tenido un gobierno que tiene una distribución muy regresiva. Te aporto algo muy interesante. Estuve hablando con algunos sectores de unos bancos que trabajan con organizaciones, con comedores, que le donan y trabajan. Bajó muchísimo la cantidad de gente en los comedores, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, también en el AMBA. Supongo que debe ser una situación espejua en todo el país, pero en relación a lo que fue la pandemia en los últimos dos años, ese sector que no tenía, digamos, ni para consumir en su casa, que tenía que acudir a los comedores, se ha reducido muchísimo. Y es que no es lo mismo tener 10 puntos de desocupación que tener 6. Más allá de que los trabajos no tengan sueldos decentes, no es lo mismo. No es lo mismo, lo sabe cualquiera que haya estado desocupado. Entonces, creo que hay que entender eso, que en los años quizás objetivamente más difíciles para cualquier gobierno de cualquier lugar del mundo, se logró una performance muy superior a la del gobierno anterior. Y eso es algo que los peronistas vamos a tener que defender este año si queremos ganar las elecciones. Porque no hay manera de ganar las elecciones dándote latigazos en la espalda. Entonces, creo que saber criticar lo malo, como se ha hecho en el destape cada día, cada día, pero a la vez rescatar lo bueno y defenderlo, y no tener culpa de hacerlo, va a ser clave en este año que viene. Porque si no, la batalla narrativa no la vas a poder ganar nunca. 9 y media, chicos, muchas gracias, como siempre. ¡Gracias!